La empresa Aguas de Barranca Bermeja se permite informar que, dando continuidad a la rehabilitación de redes principales que se vienen ejecutando en la Comuna 5, este jueves 1 de julio del 2021, a partir de la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, le será suspendido el servicio de agua potable a los barrios Miraflores, Primero de Mayo, Las Malvinas, Simón Bolívar y Las Américas, esto con ocasión a los empalmes de las tuberías nuevas al sistema de acueducto. Es importante informarle a la comunidad que estas obras llevan un avance del 80% y que pronto iniciaremos, continuaremos con esa reconformación vial para finalización total de las obras.